Protestas masivas en Israel frente a seis cajas envueltas en la bandera israelí simbolizando a los seis rehenes localizados el sábado sin vida. Familiares de los secuestrados durante el ataque de Hamas el 7 de octubre acusan al primer ministro Benjamín Netanyahu de haberlos abandonado y exigen un alto al fuego que les devuelva a sus familiares. Por su parte, Netanyahu lamentó los decesos y aseguró que Israel hará pagar a Hamas por matarlos a sangre fría. Los cadáveres de seis rehenes fueron localizados durante operativos de combate en Rafá a menos de una milla donde la semana pasada rescataron a otro rehén, Farhan Alcadí. El hallazgo, según este analista, intensifica el descontento en el país con Netanyahu. Le afecta en el sentido de las protestas internas y toda la propaganda internacional que le han hecho de que él es un genocida. Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almok Sarusi, Carmel Gat, el sargento Ori Danino y Hirsch Goldberg Polin murieron entre el jueves y el viernes por disparos a corta distancia, según el Ministerio de Salud israelí. Hirsch, de 23 años, era de Oakland, California. Su familia recientemente pidió su liberación durante la Convención Nacional Demócrata. Su madre contó que estaba celebrando su cumpleaños en el Festival de Música Nova y lo describió como un joven feliz, relajado, que amaba la música y viajar. Mientras tanto, se agrava la crisis humanitaria en Gaza, donde siguen los bombardeos y más de 40 mil personas han fallecido. Y esto ocurre en medio de la presión de la población israelí y de líderes mundiales para que se logre un alto al fuego al conflicto que pronto cumplirá un año y que tiene a Netanyahu en una posición difícil. Si él cede, inmediatamente se produce el remesón que están esperando tanto los ultra-autodoxos como los contrarios de él y seguida del poder y lo encarcelan.